Viene Cabañas, Cabañas, el primero para la América, con grono del partido Cabañas no lo hizo de muy buena forma, de igual forma, valga la redundancia, terminó siendo anotación y ahora viene el... Aquí viene Víctor, gol, gol del chamaco, buen partido izquierdo, Andrade, llega y empuja el empate para la máquina, lo viene aquí, Rodrigo se prepara y... A ver, contra Viñeri, gol del uruguayo, Cruz Azul se prepara, Mosqueda, viene Mosqueda, viene Mosqueda, Riveros, atención, el batazo viene, Riveros, no falló... Violento impacto por parte del paraguayo, revienta el palo mayor y para afuera, apuntó a la potencia, hizo meterla ahí, reventar prácticamente el arquero, se fue un poco alto, tiene que tener fortuna en ocasiones y aquí, Ochoa tiene fortuna. El Conejo Pérez para hacer diferencia, la punta del ángulo, muy bien roja, Villanú, gol, muy buena la definición. Para Cruz Azul en el Conejo Pérez, lo que la falla América, que vuelen el balón para... El Conejo Pérez, lo que la falla América, es un gol de Germán Villa y las Águilas contra River Plate Argentina, Universidad Católica de Chile y Universidad de San Martín de Perú esos son los rivales de la América que durante 120 minutos fue repasado pero que supo marcar los goles al momento justo y como sea, llegó a los penales que es lo que les interesaba y ganan la definición, marcó los 5 disparos ha fallado Riveros y la Interliga los catapulta a la Copa Libertadores al mismo lado eligieron los americanistas colgarla del ángulo y ahí está por eso es grande este equipo porque en ocasiones se ha superado futbolísticamente como hoy pero en base a Gallas regresan a los partidos y mira, celebran porque ellos saben que la verdad es que fue un partido muy complicado que futbolísticamente el rival lo superó pero que el objetivo se consigue América está en la Copa Libertadores y mañana seguramente nadie se acordará que Cruz Azul lo arrasó, que Cruz Azul fue mejor que América juega poco el objetivo de ir a la Copa Libertadores lo continúa en América porque además de esto no es por mérito evidentemente... la muerte, los impuestos y la pérdida del cabello pues ya puede borrar una venencia de su lista porque por fin hay un nuevo método para...